Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del país donde te encuentres. Mi nombre es Cristina Berrocal y estamos retransmitiendo desde el canal de Elegant Therapy Espiritual. Y esta noche tenemos a alguien muy, muy genial que sabemos que os encanta. Y él se llama Javier Lerner y hoy nos va a venir a hablar de un tema que yo creo que a todo el mundo le incumbe. Vamos a estar hablando esta noche de lo que son las relaciones tóxicas. Y ya vamos a esperar a que nuestro... Para darle las buenas noches, unas buenas tardes en su país. ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal te encuentras? Súper bien. ¿Y vos? También, ya muy bien. Ya la hora de la noche, ya sabes que aquí ya es de noche. Y la verdad es que se siente ya... Ya se siente pesado un poco ya tantas horas y tan de noche. Pero bueno, pero muy bien, la verdad, muy bien. Muy bienvenidos a todo el mundo que se va sumando a nuestra live. Buenas noches. Y bueno, ya estaba comentando un poquito el tema de hoy, que iba a ser las relaciones tóxicas. Vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, ¿no? Sí. Creo que es un tema que no... Mira. ¿Sí? ¿Se te escucha? ¿Nos escuchas? Sí. Voy a pasar a datos por las dudas, así estoy bien conectado. A ver... Ok, sin problemas. Bueno, al parecer nos está costando un poquito poder estar con nuestro colaborador, pero en breves instantes volverá con nosotros. Ya estamos. Ya estamos en el barco, ya estamos. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las relaciones tóxicas. Entonces a mí me gustaría que nos digas como un tipo de definición, ¿no?, de lo que es una relación tóxica, ¿no? Dale. Y antes de eso, a mí me encantan las relaciones tóxicas porque, ¿viste? Como cuando uno dice, antes de hablar del tema, presentate, decir quién sos y por qué sos autoría en el tema. Y yo, por ustedes, por todos los que están viendo acá, me pasé muchos años de relaciones tóxicas solamente para aprender y darle lo mejor a ustedes. Darle la mejor charla del mundo. Ahí está. Ahí está. Yo también, yo también he tenido muchas relaciones tóxicas, hemos aprendido de eso, hemos avanzado. Y gracias a eso seguimos adelante. Y pues ahora nuestras relaciones son poderosas, ¿verdad, Javi? Ya no son tóxicas, son poderosísimas y tremendamente buenas. Claro. Es que gracias a estas relaciones tóxicas que tuve, que, bueno, vamos a ir hablando ya en un ratito de cómo se generan y todo, fue que ahora podemos, no sé si tu caso también, que ahora que ya conocemos todo eso, ya conocemos la sombra, sabemos cómo construir relaciones más lindas, relaciones que nos, que creen, como para un lado donde queremos llevar. Y bueno, como siempre, a mí me encanta ir a la etimología de las palabras, ¿no? Ah, sí, eso ya lo sabemos. Sí, yo sabes que yo siempre busco la definición y tú buscas la etimología, es como que nosotros nos ponemos de acuerdo un poquito siempre en a ver quién, cómo va, qué es lo que hacemos cada uno, porque nos complementamos muy bien gracias a eso, porque cada uno como que abordamos un lado. Sí, nos complementamos, como una buena relación, ¿no? Donde uno va por un lado y el otro para otro, pero complementamos para algo bueno. Y justamente lo que dije en las relaciones está el tema de relaciones que acá me anoté, ¿dónde me lo anoté? Pará. Me anoté que... No, preparé un montón, ¿eh? Tengo como cinco o seis hojas repartidas todas por acá abajo. Ahí, 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 ahí. Sí, y lo principal de las relaciones que te dicen que es la acción y efecto de llevar algo otra vez. O sea, es como la conexión, ¿no?, que tenés. Y tóxico, sin complicarnos tantos, es más o menos como el veneno. El veneno que se pone en las flechas, todo esto, que nos ponemos venenosos. Por eso yo había... me quise poner una definición propia, no tanto llevada para un lado o para el otro, no he buscado tanto por internet, pero una relación propia que, viendo después todo esto, que es una conexión entre dos o más personas, yo digo dos o más personas porque ahora viste las relaciones... Sí, pueden ser de poliamor, sí, 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 sí. Claro, donde hay una dosis frecuente de situaciones venenosas que pueden afectar a la relación o a las personas de manera negativa, ¿no? A mí me encanta o me gusta pensarlo de esta manera porque justamente, bueno, por la etimología, lo primero que busqué, ¿no?, es el veneno. O sea, es literalmente venenos que nos ponemos a nosotros, algo que consume tu vida y que capaz muchas veces no te das cuenta que te está consumiendo tu propia relación, que es lo que vos querés, que es lo que vos... todos queremos una relación en nuestra vida. Capaz es eso el veneno que te está dando a tu vida, por eso está bueno ponerle conciencia. A mí me gusta compararlo con la comida, ¿no? ¿Qué pasa si vas todos los días a McDonald's, no? A McDonald's y te clavas una hamburguesa grasosa que es rica, que ese se goce porque la disfrutás y es en sí alimento. Pero ¿qué pasa si, como en una relación, ¿no?, está ese goce, el goce no es nada más disfrutar, es como rascarte una cascarita, ¿viste?, que decís como, qué rico que se siente a veces rascarte una cascarita, una lastimadura que tenés porque se siente bien, pero vos no te estás dando cuenta que te estás lastimando. Y acá pasa lo mismo, capaz estás en una relación de manera tóxica donde seguís comiendo la hamburguesa un día, el otro, el otro, y sin darte cuenta porque no le pusiste conciencia y no lo trabajaste, llegás un día a tu vida, andás a ver cuántos años, estás toda gorda, todo gordo, con una salud horrible, la pasaste muy mal y decís como, qué pasó, ¿no? Y capaz era como en ese inicio que no pusiste conciencia de la hamburguesa o de tu relación. Mira, aquí nos llegaba ya la primera pregunta, mira, nos estaba diciendo, por aquí la serpiente, pero no soy venenosa, el portal de Oroborus, ese portal que está hablando, ese portal que ya está hablando, que va a dar mucho que hablar entre todos los canales, el portal de Oroborus, ¿verdad? Sí, totalmente, y yo al portal de Oroborus lo dejo morderme, que me muerda acá, que me deje marcas, lo que quiera. Pero me dio el pie justo para decir algo más, ¿no? Porque a mí me gusta ir al fondo y al fondo y al fondo. Toxicidad, la etimología va para el lado de veneno, ¿no? Como dijimos. Ahora, pero, dije, ¿cuál es la etimología de veneno? Yo me imaginé como lo típico, ¿no? Que bueno, tiene también eso. Y acá me sorprendió cuando lo vi, dice como que viene como lo de poción, como poción que hacemos buena o mala, para la medicina. Y ahí, claro, pensé y estuve pensando, dándole vueltas mucho a esto, pero por supuesto, porque el veneno, si bien, a ver, si vos tenés todo el tiempo dosis de veneno, te muerde la serpiente todo y te afecta, te hace mal y te sigue mordiendo la serpiente, obviamente que es malo para tu vida. Sigue siendo un veneno que te va a consumir y te va a terminar matando. Pero ahora, ¿qué pasa cuando descubrís este veneno en tu relación, en la otra persona o en vos mismo? No dejas que te pinche, no dejas que te afecte, pero usás ese veneno para analizarlo y para armar una pócima, para armar una medicina, y capaz el veneno de tu relación tóxica, después lo voy a dar con ejemplos más adelante, el veneno de tu relación tóxica puede ser lo que te cure en tus otras situaciones, porque te agarrás este veneno que viene de algún lado, este veneno, todo lo que nos hace mal en estas relaciones, por algo ha aparecido en nuestra vida, pero lo podés aprovechar para curarte en otras áreas. No dejar que te pique, no dejar que te haga mal, pero aprovechar ese veneno cuando aparezca para después ir curando tus otras partes de tu vida. Mira, nos ha salido otra pregunta de Carla Moonline, nos dice, ¿cómo saber si una relación se torna tóxica? Ay, bueno. Primero vámonos por partes, y yo creo que después podemos responder las preguntas, todos los que quieran que nos las dejen en la cajita de comentarios, y las vamos diciendo. Mira, yo también había buscado un poquito lo que es una relación tóxica, Javi, y una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable, y que una de las partes, o ambas, le está generando cierto daño o malestar. Y qué gran realidad es que realmente nos está generando daño o malestar, porque hasta ha podido realizarse agresiones físicas, aparte de verbales y psicológicas, ¿no? O sea, yo de esto te hablo muy bien, porque yo sí es verdad, yo pasé una relación súper tóxica, en la que era mujer maltratada, con lo cual te puedo asegurar que sí he estado en una relación tóxica, pero de toxicidad de verdad, de veneno bicho veneroso. O sea, sí realmente. Sí, y por ejemplo... Entonces, es verdad que tú, como bien decías también, las relaciones tóxicas no solamente sean en relaciones de pareja, sino que también pueden aparecer miembros de la familia, que se te había olvidado comentar, y entre amigos y compañeros de trabajo. O sea, hay que también cuidar muchísimo el poder de la palabra y el poder de la intención en la palabra para que realmente sujetemos el verbo como es, más que nada para no llevarla hacia el extremo, ¿no? Como también hablamos ayer con Andrea Monjes 22, que nos comentaba también un poquito de lo que eran las relaciones de apego y el desapegarse también demasiado. Y estaba como muy relacionado de la mano, yo se lo decía ayer, digo, mira, qué casualidad que los temas vienen como muy relacionados de la mano, entre la semana vienen todos entrelazados. Y la verdad es que sí es verdad que no tenemos un perfil muy marcado donde podamos detallar a veces el tipo de persona que cae en este tipo de relaciones, pero sí encontramos ciertos tipos de relaciones tóxicas, como decirlo de alguna manera, que son como más comunes en las que podemos caer, en las que serían, pues, que lo que te estaba yo hablando, un poquito de menosprecio y denigración. Yo creo también que es importante también hablar de eso. Yo no sé si tú también has tenido alguna experiencia, sí. También invito a la gente del público a que nos comenten. Mira, por aquí el portal de Uruguels nos comenta que sí que han tenido menosprecio y denigración. Yo ya te dije que realmente había estado, bueno, en una relación, como te comentaba, tóxica y tal, y que había sido, pues, eso. Pero yo no sé si también tú nos puedes dar como un ejemplito, que yo sé que a ti esto te encanta profundizar en los temas y poner ejemplos personales que son realmente los que al final nutren toda la conversación y ayudan a identificarse muchísimo a la gente y a poder decir, aquí necesito salir. Yo no me puedo quedar aquí estancado porque realmente no está fluyendo la energía como tiene que fluir, ¿no? Sí. Bueno, principal, o sea, yo estuve en varias relaciones tóxicas, una que fue la más larga que seguí repitiendo durante muchos años, que fue la peor, que casi me llevó al suicidio, me llevó a situaciones, pero, horribles, y, pero, antes de entrar en ejemplos y todo, quiero aclarar de nuevo lo importante, pero importante en serio en tu vida. O sea, esto no es un chiste, tampoco tiene que ser algo terrible, pero lo importante es darte cuenta de cómo construir tu relación buena y darte cuenta si estás en una relación tóxica para poder atenderlo. Y no siempre escaparte de esas cosas, porque a mí, ¿qué me pasó con estas relaciones, no? Yo estaba con esta chica, y, bueno, como digo, capaz no es que ella era tóxica o yo era tóxico, pero la relación, eso también es importante aclararlo, capaz las personas no son tóxicas, pero la relación, por la forma que son las dos personas, se puede tornar tóxica. Entonces, lo nuestro era, pero nadar en veneno era, era, pero horrible. Entonces, ¿qué hice? Como yo no sabía alejarme de eso, ya sea por mi autoestima, o por no saber reconocer, o por varias cosas, el veneno se me iba esparciendo por todo el cuerpo. Ah, pero yo dije, listo, ya está. Ya cuando mi brazo estaba totalmente lleno de veneno, ¿yo qué dije? Yo no quiero esto para mi vida. Me corto el brazo. Y listo. Ahí me corté el brazo, me quedé sin un brazo, y seguí adelante, pero sin atender a por qué se generó estas relaciones, ¿no? ¿Por qué se dan todas estas situaciones? Celos extremos, situaciones de culpa, situaciones de chantaje, todas situaciones que les iban dando, pero yo no atendía a por qué se iban dando eso. Directamente dije, no, no quiero esto para mi vida, lo corto. ¿Ahora qué pasó? Salté a otra relación, ¿no? Se volvían a repetir las mismas situaciones. Repetía, chantaje, patrones. Claro, mismo patrones. Me volvían a engañar, a mí me pusieron los cuernos, pero cantidades veces impresionantes. Y yo seguía poniendo, bueno, ya hablamos de esto en el live anterior, de víctimas o creadores, yo ponía el poder en el otro. Es como, me engañaron a mí. Yo soy bueno y el otro es malo, y me engañaron, y yo no tengo ningún poder sobre eso, porque siempre era el otro. Entonces, se volvían a repetir situaciones, ¿qué hago? Me corto el otro brazo. Entonces, ya voy sin brazos, y es como, bueno, listo, ahora no tengo brazos, pero ahora sí, voy a ir por una relación que sea muy buena, donde no sea venenosa, sin atender a todo de por qué se generó. Y volvía con mi ex. Me cortaba la pierna, hasta que ya me quedo sin extremidades, y me quedo sin nada, y antes de cortarme la cabeza, dije, bueno, ¿de dónde se empiezan a generar estas cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza como a ver desde dónde viene eso, que para mí es algo muy importante. Bueno, no sé qué opinás vos de esto, si tuviste como situaciones, o la gente que está viendo acá, y de paso los saludo a todos. Sí, un saludo a todos los que se están incorporando, Constelación, a Lolo, a Carla, a Gregory, a Juan, a todo el mundo que se va incorporando. Y sí, nos estaban poniendo aquí, Javi, que sí que han tenido relaciones tóxicas, que, mira, nos estaban poniendo que relaciones en todo, familia, pareja, amistades, que han tenido un poquito de todo, ¿no? En todo lugar, también, estaban desde Estados Unidos, también nos han comentado, bueno, que sí, que así es, yo también, tóxica extrema, nos estaban comentando, o sea, que sí, sí, o sea, que realmente la gente nos reconoce, ¿no? Nos reconoce realmente estas relaciones tóxicas, ¿no? Luego también, aparte, Javi, de lo que es el menosprecio y la denigración, yo no sé si tú también has pasado, por alguna relación de intimidación y control mediante el mal carácter, o sea, yo quiero que la vayamos como un poco también identificando, de verdad, que lo que es una relación tóxica también pueden mostrarse las personas como súper furiosas, dar críticas, intimidar a la otra persona, o sea, llegar a tener un control absoluto sobre la otra persona e intimidarla de esta forma, que te chantaje también emocionalmente, yo no sé si también has tenido lo que es el chantaje emocional, y que realmente esta vigilancia e incapaz, ¿no? Física te desgasta realmente la salud, o sea, porque es que te lleva, o sea, que te estén gritando todo el día, que te estén insultando, que te estén, vamos, que te estén denigrando totalmente, o sea, al final, esta relación también de intimidación y control, mediante el mal carácter de la otra persona, al final, también, sigue a ser una positividad bastante fuerte. Sí, yo todo eso también lo viví bastante, por suerte no viví cosas que me lleven al extremo, ¿no? Como que me golpeen o algo así, pero mucho chantaje psicológico, situaciones donde, capaz no me lo hacía de malo, ¿no? Porque por eso digo, no quiere decir que, a mí nunca me faltó ninguna relación amor, siempre el amor estuvo un montón, pero se iban generando estas situaciones donde yo me tenía que sentir culpable, donde siempre una se tenía que poner en posición de víctima, donde había castigos, ¿no? Situación típica, como para poner un ejemplo que vos me habías pedido ejemplo, yo salgo a bailar, y yo tengo muchas, la verdad que yo tengo muchas amigas mujeres, ¿no? ¿Qué son amigas mujeres? Porque no sé, son mujeres, a ver, que yo salga con amigas mujeres, aunque ellas me den a mí, aunque yo les parezca lindo, me quieran entrar, lo que sea, no significa que yo vaya a estar con ninguna de ellas, ¿no? O sea, por eso hay que tener como esta relación de confianza. Pero entonces, ¿qué pasaba en estas situaciones? Típico, salgo a bailar con mis amigas mujeres, capaz encima, una de estas amigas que tiene bien en ojo, ¿viste? Como la va siguiendo las historias de Instagram y todo, y se ve una historia donde yo estoy bailando, o donde está medio cerca, y claro, es como, ah, mirá, mirá que bien. y yo, la verdad que, yo me, yo me ponía también en una posición de, de darle poder a las inseguridades de la otra persona, ¿no? En vez de, de charlar cuando se tienen que charlar estas cosas, le daba poder. Entonces, ¿yo qué hacía? Era como, bueno, tiene sentido que se sienta así, entonces le voy a hablar más, ¿no? Y entonces le hablaba, no importa que yo estuviera en una fiesta o algo así, sacaba el celular, ¿cómo andás, amor? ¿En qué andás? Me pregunta, ¿viste vos cómo andás? Yo súper divirtiéndome acá con, con mis amigos, con mis amigas, pasándola bien, ¿vos cómo andás? La verdad que para el orto, pero bueno, tranquilo, vos andás y disfrutás. Y te quedás como en una situación de, Sí, te rompe, te rompe totalmente los esquemas, ¿sabes? Y aquí yo diría, la tercera, el tercer, digamos, el tercer tipo de relación tóxica, que pienso que es el de la inducción de culpa. También como que te hacen sentirte como súper culpable de esa situación, hasta que te hacen como que te revientan a ti, te dejan ahí como muerto pagado en el sitio, y entonces ellos ya es como que sienten esa felicidad, la otra persona como que notas como que siente esa felicidad y tú dices, y tú te sientes como, de verdad, pasas súper mal de decir, pero ¿qué estoy haciendo realmente, no? Pero ¿qué estoy haciendo? Sí, es que totalmente eso, y te va desgastando cada vez más, por eso es importante, bueno, lo podemos hablar un poco después que lo había puesto más para el final, de hablar de qué hacer en esos momentos, ¿no? pero cortar de raíz o hablar de raíz como para todas estas cosas, porque como decís vos, hay veces que la, no para que seas una mala persona, porque de hecho yo también lo hice, todos podemos caer en eso, pero sentís un cierto disfrute, no sé, como le estoy generando celos a mi pareja, ¿no? Y capaz lo normalizamos, y es como que listo, ya está, subo una historia como con una chica, y sé, sabes en el fondo que le va a afectar a tu pareja, y lo vas haciendo y le afecta, y uno no se va poniendo en conciencia, ¿no? Y capaz después te lo hace el otro, bueno, acá hablamos lo de la culpa, ¿no? Que uno siente esta culpa y la usa como para manipular al otro, más yo lo usaba también cuando lo usaban en mí, ponele que, como eligen el ejemplo de recién, ¿no? Mi pareja, si yo salía en un boliche, si yo salía en un boliche, me hacía sentir culpable porque yo salí, ella está mal, y yo estoy bailando y ella está mal, pero entonces después yo, ¿qué hacía? Yo me ponía muy mal, y como yo soy muy de autocastigarme, de darme con el látigo, de cortarme el brazo, de cosas por el estilo, por lo menos en ese momento, yo me lastimaba el brazo capaz, ¿no? Y por más que me lo tape, a ver, estás de pareja, entonces claramente la otra persona se va a dar cuenta que te pasó algo, y entonces ahí ella veía que yo me cortaba el brazo, porque ella me había hecho la escena de celos, porque yo salí, entonces ¿qué pasaba? Se hacía, se sentía muy mal, y yo usaba esa culpa que ella sentía, pero nada, no construía nada, ¿viste? O sea, ella no afectaba como para que ella mejor, de sus problemas, solamente la hacía sentir mal a ella, no afectaba como para que a mí, para que yo mejore, y era solamente, por eso es lo de tóxico, lo de venenoso, ¿no? Cada vez el veneno se hacía más fuerte, en vez de solucionar, y decir como, bueno, pará, somos dos personas que nos amamos, veamos qué está pasando, como para cortar estas situaciones, ¿no? pero en vez de eso era como una culpa que se pone sobre otra, sobre otra, y después cada vez es peor, y después capaz la culpa puede pasar al castigo, ¿no? Ah, ¿saliste con tus amigas? Yo voy a salir con mis amigos, yo voy a subir fotos con mis amigos bailando y toqueteándonos, y entonces como que vuelven las situaciones, y vuelven las situaciones, y todo es una porquería, la verdad. Sí, 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 y de ahí, de esta relación de la inducción a culpa, mira, pasaríamos a la excesiva independencia y no tener en cuenta al otro, eso también estamos yéndonos al extremo, y también sería una relación tóxica, porque realmente esta persona no comparte lo que en su día va a hacer, ¿no? Entonces no tiene en cuenta a la otra persona, y le da exactamente igual, bueno, cómo se vaya a sentir el otro, ¿no? O sea, el no tener en cuenta a la otra persona, y yo ir a mi bola, a mi rollo, y pasar directamente de la otra persona, entonces claro, la otra persona siente tanta, 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 y le hace sentir como tanta indiferencia, que la otra persona realmente dice, madre mía, le hace sentirse súper inseguro, ¿no? y impredecible de decir, bueno, realmente, este está comprometido conmigo emocionalmente, o no, me da prioridades en su vida, o no me da, y mira, que capaz, no nos damos cuenta muchas veces, incluso también en las relaciones de amistad, de decir, bueno, ya, no lo voy a llamar, porque total, como no quiero incomodarlo, no quiero, ojo, cuidado, a ver, hasta qué punto, no vas a tratar de incomodar a la otra persona, o no vas a tratar de estar pendiente de la otra persona, porque quizás, capaz de esa persona, de digamos, como que olvidarse de ti, y decir, hasta luego, si te mentís a vos mismo, estás mintiendo a tu relación, y estás arruinando toda tu relación, por el hecho de guardarte cosas, sí pasa mucho en relaciones, en realidad relaciones de todo tipo, o sea, ya sea amistad, familia, y de pareja también, donde siempre hay uno como que está en posición un poco más dominante, eso es normal, siempre pasa, ¿viste? Lo pensalo en cualquier relación que tuviste, o cualquier relación de algún conocido tuyo, conocida, siempre hay uno que decís como, él es el que tiene, o él o ella, en realidad, es el que tiene los pantalones a la relación, pero, claro, no se tiene que ir al extremo de, todo lo que decide, o todo lo que punta a la relación, es para esa persona dominante, y eso pasa mucho, ¿no? Yo soy medio de, bueno, sí, creo que yo soy, me gusta ponerme a veces, en posición un poco más dominado, no como tus perritos, o como están así dominados, pero, yo a veces cedo, como al otro que sea un poco más dominante, pero, ¿qué pasaba cuando yo tenía baja autoestima? Era terrible, porque, claro, yo le daba todo el poder, hasta más poder que el otro quiere, ¿no? Imaginate, yo por ejemplo, cuando era más chico, la verdad, mi primera relación de noviazgo, yo tenía todos los problemas, ¿no? Era muy inmaduro, la verdad que era hiper inmaduro en todos los aspectos, pero, ¿qué pasaba? Yo por ejemplo, y lo sigo siendo un poco así en estos momentos, a mí me gusta la libertad, me gusta tener momentos para mí solo, porque me gusta la introspección, me gusta tener momentos donde quiero pensar en mí mismo, donde no quiero estar capaz con otra persona, lo cual está perfecto, ¿no? O sea, no tenés que estar 24-7 con una persona, pero, ¿y qué pasaba en ese momento? Mi pareja de ese momento era todo lo contrario, ella tenía que estar 24-7 hablando conmigo, o estando conmigo, o tal cosa conmigo, y entonces, ¿qué pasó? Se generó esa situación, ¿y yo qué hice? En vez de decirle como, bueno, mirá, de forma madura, ¿no? Yo necesito mi espacio, no significa que no te ames, todo lo contrario, necesito tener mi espacio para mí, y después te doy toda la atención ya feliz para con vos. Pero cuando no pones esto, que, bueno, estudié el otro día en algo de psicología que me encantó, porque, claro, lo que tenemos que apuntar siempre es en el deseo, ¿no? En el qué queremos, ese deseo que nos impulsa, que nos lleva, y no atender a la demanda del otro, porque, claro, ella me demandaba, ¿no? Si ella demanda, o si la otra persona demanda, nosotros nos ponemos en situación de, bueno, de sujeto, o de alguien como que nos agarre, entonces, claro, ella me demandaba mucho tiempo, ¿no? Para estar, para que yo la atienda, que la atienda, que la atienda. Yo satisfací su demanda, ¿sabés qué hice? En vez de respetarme a mí, respetar mis tiempos y todo, estuve 24 a 7 para ella. ¿Qué pasó ahí? Pero 24 a 7 era como, no sé, me despertaba y yo como, bueno, le tengo que escribir, hola amor, ¿cómo andás? Estaba por trabajar, bueno, no, no trabajo, hola amor, ¿cómo andás? Amor, nos vemos, amor, nos vemos, amor, nos vemos, para empezar, era tan forzado, que no era, no era como que nos veíamos porque yo tenía ganas, era porque era puro forzado, era como un acting más, y de tanto que me puse a atender la demanda de ella, yo la estaba pasando mal, bueno, ahora quería hablar un poco de la energía, yo agotaba mi energía, ¿y qué pasó con ella, no? Le di exactamente lo que ella decía que quería, pero ¿qué pasó? No era lo que quería ella, porque ella no quería en realidad que esté 24 a 7 para ella, o sea, ¿quién quiere eso? Es como, déjame mi espacio, ella me decía, déjame mi espacio, o sea, me estás orcando, porque yo la verdad que me puse, que me puse encima, en serio, ¿viste? Salía con las amigas y yo, hola amor, salía a bailar, hola amor, estaba durmiendo, hola amor, era como, no, venga, viste, como bajá 10 mil cambios, y yo como, pero te estoy dando exactamente lo que me pediste, o sea, ¿qué querés? Y es porque, claro, la otra persona no sabe, o sea, yo no sé el motivo real de su deseo, de que era el deseo detrás de dame más espacio, dame más atención, perdón, entonces capaz era hablarle un poco más, yo siento que lo pude solucionar diciendo como, bueno, es verdad que yo era algo, era muy distante, entonces capaz se solucionaba con algo simple, antes de irme a dormir, o si yo estaba trabajando, hola amor, estoy trabajando, pensé en vos, porque yo pensaba mucho en ella, porque la amaba, pensé en vos como, te amo, bueno, sigo trabajando. Esa pelotudez, cinco minutitos que le decís al otro, ¿no? Y de hecho lo tengo que pensar ahora, porque ahora me sigue pasando a veces esas situaciones que me pongo en lo mío, y me enfrasco, y capaz, no es que la otra persona me está pidiendo hablame diez horas seguidas, me está pidiendo, decime que mamás, y ya está, y es algo así tan simple, pero que eso se da cuando... El saber que estás ahí, o sea, estás ahí, ¿no? No es que estés 24-7, sino que estás ahí. Y eso también, muchas veces es como súper necesario, ¿no? El saber que la otra persona, pues, está ahí al lado, como que está ahí acompañándote, estando en la relación, dándote, pues, como bien están diciendo, la atención, los detalles, no es la cantidad, sino la calidad del tiempo, ¿no? El tiempo realmente de calidad que tú le dedicas a tu hijo, a tu novio, a tu pareja, como tú dices, a tus amigos, quizás no es tanto tiempo, sino como el tiempo que realmente pasas que sea bueno de verdad y que estés ahí, como tú dices, con la energía, cuerpo, alma y mente, unificados ahí y en el momento presente de decir, estoy aquí y ahora estoy aquí. Luego voy a estar a mi rollo, a mi bola, en mi espacio, en mi habitación, pero bueno, ahora estoy aquí y voy a estar viendo una película, claro, si ya te pones a ver una película, estás jugando con el móvil, estás pendiente, no sé qué, al final no estás ahí y al final tampoco le estás demostrando a la otra persona que realmente le quieres o que le estás mostrando tu afecto, no se lo terminas de demostrar y es que siempre suele pasar en relaciones de padres e hijos, suele pasar en relaciones de amistad, no solamente en relaciones de pareja, o sea, que es que esto también abarca un poco más, ¿no? Sí, es que es exacto como decís, por eso está bueno, bueno, como decís vos, estar en el momento presente, estar disfrutando de la relación, porque aparte, si nos pusimos en una relación es porque queremos pasarla bien en esa relación, ¿no? Y las dos personas, porque queremos lo mejor para el otro y para nosotros, entonces atender un poco a eso y que no se vuelva la relación un problema, si estoy viendo, pues me puse el cronómetro, si puedo decir algo rapidito igual que no quería dejar pasar, pero porque yo descubrí cuál es el problema clave que nos generamos en realidad con las relaciones tóxicas, si me permitís decirlo así rapidito, que bueno, es justamente lo que mencionamos, ¿no? ¿Por qué una relación tóxica es veneno? Porque nos saca la energía, eso es lo principal que yo noté. Para empezar, la libido, ¿no? Toda esta energía sexual, cuando se la dedicamos completamente a una pareja, la estamos sacando de otros lugares también, ¿no? Por eso está bueno buscar una relación que apunte justamente a lo mismo, que creen como para lo que los dos quieren, ¿no? Que vayan con función, porque si no, termina siendo un problema y termina siendo que te chupen la energía. Yo digo que tu relación, por lo menos si es de pareja, que te chupen la polla, que te chupen la concha, el cuello, que te chupen todo, pero no la energía. Eso es lo único que no tenés que permitir que te chupe, porque, y estuve analizando un poco más de eso, y estuve googleando un poco, y claro, porque, cuando se van dando estas situaciones, viste, nada, tienes una escena de celos, viste, vos ya te haces así como no otra vez, te vas sacando una energía, o vos generás como esas situaciones y vas perdiendo energía y todo, se va yendo toda la energía del cuerpo, energía que necesitamos mucho, no me acuerdo, lo había visto en algo de la Biblia también, que el día no empieza cuando se hace de día, cuando estás despierto, el día empieza vos dormida, vos dormida, o sea, vos primero dormís, te estás recargando energía y después empezás tus actividades, pero el día empezó durmiendo, y esto por qué es, porque necesitamos recargarnos, bueno, las hormonas, la serotonina, que es algo muy necesario que tenemos para todo esto, para el placer, para todo, pero qué pasa cuando se generan estas situaciones donde nos sacan la energía, ¿viste Harry Potter alguna vez? Sí, claro, sí, 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 los dementores, ¿viste? Los dementores que te van chupando así, que te van sacando todo, y yo me lo imagino como por ese lado, ¿no? Y bueno, escena de cero, sacan la energía, no sé, una situación de agresividad o de culpa, de lo que pueda llegar a ser que te van chupando, pero vos cuando no tenés energía para el día a día, el cuerpo es muy inteligente, pero también muy antiguo, ¿qué pasa cuando no tenés energía y tenés que empezar a hacer tus, porque a ver, estamos en situaciones, tenés que atender también a tu jefe, el trabajo, tu vida no es tu pareja, no tiene que ser así, pero cuando no tenés energía, ahí el cuerpo muy inteligente que usa, usa la adrenalina, pero a ver, esto es muy antiguo, ¿no? La adrenalina nos servía para situaciones, no sé, nos ataca un puma o nos ataca un animal y ahí te inyectás la adrenalina para huir o para combatir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, eso servía para situaciones puntuales donde tenés que huir o pelear para salvarte, pero acá, como obviamente, bueno, supongo que no hay pumas por ahí por la calle, no hay algo que te pueda matar, pero nuestro cuerpo no entiende eso y capaz una peleita con tu pareja puede ser una situación de vida o muerte para tu cerebro, entonces, ¿qué pasa? Vida o muerte, adrenalina, porque no tenés energía, ahora, la reiteración y la frecuencia, por eso también lo que dije yo que va siendo progresivo y todo así, la reiteración de todo esto, de adrenalina, 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 le genera a tu cuerpo estrés y esto es muy importante y esto, por eso le digo, fíjense si está en una relación tóxica o de no generarlas o de poder transformarla en algo lindo o salir de ahí porque cuando te vas inyectando de eso y te vas generando estrés, te podés morir, no por nada es veneno, relación tóxica, te podés morir, porque el estrés trae enfermedades, o sea, esto es serio y eso, perdón, no sé si me extendí mucho, pero esto es lo clave que quiero decir, no es un juego una relación tóxica porque claro, entre los memes, entre lo divertido y entre que todos pasamos por una relación así, lo normalizamos y no, no es normal, está mal y te podés morir. sí, es verdad, realmente también es verdad, sí. Y bueno, yo no sé, Javi, si también te habrá pasado a ti este tipo de relación que es como la actitud posesiva y controladora, porque este otro tipo de actitud también es como muy llamativo y también, o sea, tú ya sabes que yo soy como muy organizada con las ideas y voy como pum, 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 tú ya lo sabes, entonces, la siguiente que yo tenía anotada era como actitud posesiva y controladora, esas personas que, bueno, yo en un momento de mi vida yo fui de esa manera, Javi, o sea, yo te lo reconozco, yo he sido como muy posesiva y controladora de querer realmente saber en dónde está mi pareja, con quién está, cómo está, a qué hora está y luego al final te vas dando cuenta con el tiempo de que te lo ves reflejado en la otra persona cuando te vas a ti y dices, venga ni de coña, o sea, venga ni de blazo, hasta luego Mari Carmen, me largo de aquí y salgo por patas, pero ¿qué me estás haciendo? ¿sabes? O sea, quiero mi espacio, pero es verdad que hay un momento en el que el control y la posesión que ejerce sobre la otra persona es como una necesidad, yo no sé si, igual capaz a ti no te ha pasado, pero seguramente que a lo mejor a alguien de las personas que nos estén escuchando sí que les ha pasado, ¿no? que es como la necesidad de saber dónde están, ¿qué están haciendo? Vamos a ver si no, y es porque por esa situación de apego a la cual hablábamos también ayer con Andrea, ¿no? que te apegas y te afincas realmente a una persona y es como que pones toda tu felicidad en la persona. Bueno. Sí, 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 sí. Dale, Fabi, dale. Es que eso que dijiste es como tan así, me lo había anotado como ahí para después, pero justamente no podés poner, no podés poner la felicidad, como digo siempre, ¿no? Crea tu propia realidad, no te pongas en víctima, ponete en creador como hablamos en nuestro anterior live, no puede ser que la felicidad te lo genere otro, ¿no? Y esto lo hacemos muy fácil en las relaciones, cuando ponemos la relación, cuando nos ponemos una relación muchas veces idealizamos al otro, ¿no? El otro es perfecto, entonces los errores están en mí, porque el otro es perfecto. Típico que te ponen en cursos así de motivación y todo en cuanto a mujeres o seducción o algo así, es acordate que la mujer va al baño. Es una estupidez, pero claro, muchos hombres, por ejemplo, inseguros, porque todo esto del control viene de inseguridades, obviamente. Todo esto inseguro es porque, claro, pones al otro ideal y ni siquiera podés pensar que la otra persona caga, la otra persona se equivoca, como que nosotros nos llegamos a eso. Y lo del control, sí, me pasó, y creo que le habrá pasado, no sé si a todos los que están acá, pero seguro que a la mayoría les pasó de hacer lo que le hagan, porque los seres humanos buscamos mucho el control, lo cual es medio peligroso, porque cuando decimos quiero control en mi vida, es como, mmm, querés control, o sea, cuidado con pedir control, porque eso es que te controlen también. Imagínate, bueno, yo había detectado que mi pareja era muy controladora, o sea, me revisaba los likes que daba yo en Instagram, entonces como, mmm, diste un like a tal persona, y yo, a ver, yo soy hombre básico, qué linda taza, yo soy hombre básico, a veces capaz de un like, y no importa que haya dado un like a un culo de una chica, capaz de un like porque estoy viendo y tiro un like, no ando pensando, y capaz mi pareja pensaba, dio like porque le gusta a esa chica, entonces se está esperando que ella me responda, y hoy no me estuvo hablando, seguro está hablando con ella, porque hoy justo que dio el like en el culo, no me habló, le voy a hablar, y ahí me hablaba como, ¿en qué andás? como todo ese control y esas situaciones, o bueno, me han llegado a revisarme el celular, me han llegado a revisarme mi celular. Sí, sí, bueno, a mí también me han revisado el celular, sí, 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 bueno, mi computadora no porque yo normalmente, o sea, no tengo ordenador, yo soy una mujer más básica creo que tú porque a mí lo de los ordenadores lo llevo fatal, o sea, me está costando la vida y media, ¿sabes? El manejar todo por el teléfono, ya me cuesta la vida y media como para tener ordenador, no, pero sí es verdad que así, yo he tenido parejas que me han controlado en móvil, o sea, quiero saber con quién hablas, con quién estás hablando, me ha escrito mi madre, o sea, estás al lado mía y quién te ha escrito y por qué te han escrito y era como, es mi madre, ¿sabes? me ha escrito mi hermana, ah, ya, claro, claro, y era como, le cambiaba la cara o la cambiaba la cara porque yo he tenido parejas hombres y mujeres y entonces, me ha dado igual, o sea, me ha dado lo mismo porque igualmente me han controlado de un lado que del otro, y con las mujeres todavía mucho peor, porque eran muchísimas más controladoras casi que los hombres que he tenido, o sea, terrible, o sea, terrible, yo no sé, esto no es cuestión de género sino por cuestiones de lo que tenía que pasar, ¿no? para darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Sí, a mí imagínate, claro, me pasó lo mismo y una vez hubo, pero tuve un problema enorme de que una chica que yo le likeaba todo y ella me likeaba a mí y yo le dije que hablaba con esa chica entonces encima me hablás de ella, qué desgraciado, claro, después de una semana cuando ya después de 20 reuniones y veo la cara de orto que me ponía mi novia, le digo, decime qué te pasa, soy hombre, soy pelotudo encima, yo no soy rápido, decime qué te pasa porque no voy a entender, no soy adivino y me dice lo de la chica y yo riéndome, pero poniéndome cara, pero cagándome de risa y me dice, pero de qué te reí y no te rías porque es importante, es mi prima, es mi prima, le likeé a todo porque es mi prima y me habla porque es mi prima. Entonces, claro, la situación es así que decís como no y lo peor, claro, yo después me di cuenta, no sé si fue por eso o por tal cosa, pero yo también me puse en controlador, ¿no? Entonces, claro, aparte yo voy pensando, siempre, si el otro se fija o hace algo, es porque en él puede llegar a haber algo. Entonces, claro, yo ya empecé a ver, ¿viste? los likes que le daban a ella. Y con, mirá, este pibe le dio likes y, ¿viste? cuando ya empezás a la maquinaria para todo, tóxico, tóxico, tóxico. Si ella me hacía reclamos a mí, es porque en ella, seguramente, hay alguien que le está escribiendo likes y ella le da bola y seguía, ¿sí? Entonces, la empecé a controlar, ¿no? O le hablaba tal cosa como esperando, yo creyéndome que no era por eso, ¿no? Me mentía a mí mismo. ¿Pero qué pasa cuando uno controla? No es que estás controlando al otro, te estás controlando vos mismo, porque ¿quién es el que está gastando toda su energía o está todo el tiempo pendiente en controlar y controlar? Vos, vos sos el que le está pasando todo eso. Sí, 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 o sea, es que es increíble esa situación, parece muy así, parece que, no, 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 no me va a pasar a mí, yo no, 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 no soy controladora, yo no, 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 yo no tengo celos, perdona, aquí todo el mundo tiene celos. Y yo también te digo una cosa, los celos dentro de una relación dicen, no, no, son muy malos, son muy malos, bueno, pero también el tener celos de otra persona también simboliza como que la quieres a ella sobre otras personas, entonces, ¿hasta qué punto Javi debería de ser adecuado o no adecuado tener celos? Porque, claro, yo tengo celos porque la quiero, porque lo quiero, lo quiero mucho y entonces, claro, si tontea, si mamonea con otra, si la está escribiendo muchos y tal, pues es como, ah, vaya, y, no, no, si no me molesta, en realidad no, no, no me molesta, pero esta es que está jodiéndote con perdón de la palabra, te está dando donde más te duele, ¿sabes? O sea, y eso, por lo menos a mí, eso sí que me ha pasado, Javi, me ha pasado muchas veces, o sea, no una, sino muchas veces, ¿no? Al final ya terminas aprendiendo estas cosas, ¿no? Y te vas dando cuenta de que, como tú decías, no puedes amar o odiar algo de alguien que no muestre tu propio reflejo, ¿sabes? Entonces, ahí, ahí realmente, ¿sabes? Es como que sí, ¿no? Como que te das cuenta de, uff, ahí he caído, pero como un bellaco, bueno, tengo que tener celos, pero hasta dónde no tenerlos o hasta dónde tenerlos. ¿Tú qué opinas realmente? ¿Hasta dónde hay que tener celos o hasta dónde no hay que tenerlos? Tú que eres hombre, dame la opinión para mí que yo soy mujer. En realidad, primero también hay que ver, hay que ver que no se vuelva tóxico. ¿Cómo te das cuenta que no sea tóxico? Que no, si te duele, o sea, el tema es que no te duela, ¿no? Que no le duele a tu pareja, que no te duele a vos, que no le duele a cualquiera que tengas la relación. Si duele, es porque está mal. A ver, pero tampoco, y es más, voy a decir algo que es tanto liberador como que da miedo y la gente es así. La falla no es el problema. Los celos no es el problema. Ser celoso, que tengas situaciones celos, no es el problema, porque todos están diciendo como no, quiero la relación perfecta, que no haya celos, que no haya tal cosa, y vas asustado así, ¿no? Que no pase la situación, que no pase la situación, que no pase la situación, y boom, te llega la situación, porque aparte la estás atrayendo con tus pensamientos, con tu palabra, con tu preocupación, la estás poniendo foco y llega. Entonces te digo así de una, tarde o temprano vos o tu pareja te va a fallar. Entonces quédate tranquilo, te va a pasar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es tan liberador que va a pasar? Si pasa, ya la descubriste. Ya sea que te hagan escenas de celos, o por ejemplo, o vos hagas una escena de celos, porque a mí me pasó, yo era la persona menos celosa del mundo, pero hay veces que decís como que te sale una frase o algo así de celos, que decís como no, yo dije esto, o sea, y ahí es como no, 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 soy una porquería de persona, soy tal cosa, tal otra, no, 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 pero quedate tranquilo, listo, salió esa escena de celos, ¿no? O la otra persona fue celosa y digo, ah, porque yo tengo algo de celos en mí también. Entonces, cuando ya detectada esta falla, digamos, la podés usar a tu favor, ¿no? Por poner un ejemplo rápido si no nos vamos de tiempo, soy celoso, ¿por qué soy celoso? Porque soy inseguro, ¿por qué soy inseguro? Y ahí vas bajando y capaz soy inseguro porque en otra relación me metieron los cuernos y todavía no sané eso, entonces sano eso y empiezo a poder sanar toda la vida. Por eso dije al principio, el veneno podés sacarle para hacer una pócima de medicinal que te cure en cada área de tu vida. Y a mí me pasó con, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida en cierta forma fue mi antigua relación tóxica. Porque, ¿por qué se me daba esta situación donde me metía los cuernos, me metía los cuernos, los celos, tal otra y tal cosa? No era solo por ella, ella tenía que aprender cosas, pero yo, ¿qué tuve que aprender ahí? Que cuando lo descubrí, esto es lo lindo, tu relación no es solamente en cuanto al amor y en tu relación, cuando descubrí esto con mi pareja, cuando descubrí el por qué, mejoré en todas mis relaciones, tanto amistad, de trabajo, bueno, de pareja también, ahora conozco personas maravillosas, mejoré en mi dinero, mejoré en mi área laboral y todo, y vos decís como, Javi, por sanarlo de tu relación de pareja, mejoraste en el dinero, sí, porque es el problema idéntico a lo diferente, yo que descubrí ante tantos problemas y problemas, problemas, en vez de seguir chocándome con la misma piedra, dije, ¿por qué se genera esto? Porque claro, yo buscaba, por decirlo así un poco rápido, pero preciso, yo buscaba en mi pareja el amor que yo no me podía dar a mí mismo por mi baja autoestima, entonces de nuevo, ponía el poder en el otro, como yo no mamaba, buscaba el amor en mi pareja, entonces como te digo, tu pareja te va a fallar, porque somos seres humanos y nos equivocamos y fallamos, pero entonces cuando ella me fallaba, era como, au, o sea, era un puñal en el corazón donde yo me quería matar, literalmente, porque me falló, no hay amor, entonces no sentía el amor de ella y ya no hay amor en mí, entonces era una situación terrible, pero cuando descubrí esto dije, no, yo tengo que trabajar el amor propio en mí, y cuando yo me di el amor que yo me merecía, que yo quería, y mejoré mi autoestima, mejoré todas estas cosas, nunca más necesité una relación en pareja, esto quiere decir que no quiero estar en una relación en pareja, todo lo contrario, me encantan las relaciones de pareja, pero ya no la necesito, ya no se genera esta situación de víctima, ni esta situación donde el otro tiene el poder, donde yo la idealizo, entonces ahí se puede formar algo lindo. Sí, sí, y yo no sé si también te ha pasado alguna vez que otras, a mí yo quería también nombrar, las actitudes tóxicas en el ambiente sexual, porque también pasan, y pasan mucho, y yo sabía que este toque me lo estaba guardando para el final de ahí, porque si no, tú me la lías, así que, yo te lo iba a decir, pero al final del live, entonces, cuando tú notas que mantiene relaciones sexuales con la otra persona, a pesar de que no tiene muchas ganas, solamente por complacer sus deseos, para evitar que se enfade, y esto también pasa, esto también pasa, o sea, yo creo que eso también te ha pasado a ti, porque si dices que has tenido que estar 24 o 7 pegada a la otra persona, esto también te ha pasado a ti, y luego también cuando te chantajea o te exige que realices prácticas sexuales que no te gustan, o sea, en plan de, como no, tal, pascual, y tú como, pero, vale, venga, pues sí, pues nada, pues venga, vámonos por el agujero de salida en vez de por el de entrada, porque ya como tú lo dices, pues yo ya también paso por ese aro, venga, pues para adelante, como los de Alicante, vámonos, y luego, cuando te compara con otras parejas sexuales de su pasado, Javi, ay, Dios mío, no, por favor, pero eso también me ha pasado, también, a mí por lo menos todo esto también me ha pasado, y yo me lo, me lo, me lo quería, me lo quería, te lo quería decir, y bueno, desde aquí queremos invitar a todo el mundo, ¿qué te parece si nos marcamos un live un poquito más largo por la aplicación de Zoom? ¿Qué te gustaría? Sí, por mí me encanta, si me das tiempo de esplayarme, por mí mejor, imagínate que no voy a llegar ni siquiera a decir todo, tengo como 10 hojas más todavía, ya que en 20 minutos como mucho, 25. pues de aquí, no sé, pues aquí en el momento nos sale y podemos programarlo para poder invitar a todo, a todo el mundo, ¿no? Desde aquí, para que si te viene bien el día 7 de noviembre en agenda, yo aquí todo sobre la marcha, Javi, tú ya sabes cómo soy yo, coge agenda y marca, a ver si puede ser. Para que quiero ver, quiero ver porque el 7 cumple una persona muy especial que está por aquí, que es Carla y cumple años Carla, así que el 7 cae sábado, no sé si el 7 pero capaz lo vamos a hacer el 8, ya domingo, pero ya esa semana. Pues para hacer un Zoom sobre este tema y tratar un poquito más en profundidad lo que son las relaciones de pareja, cómo transformar esas relaciones de pareja y cómo vivir el amor, ¿no? a fin de cuentas de cómo, mira, mira, te dicen que apañamos, que apañamos, que no importa, que apañamos. Y entonces, yo creo que podríamos hacer un live para también invitar a todo el mundo y que de esta manera por vía Zoom podamos explayarnos un poquito y que también expliquemos cómo poder hacer un buen equipo, cómo realmente podemos potenciar esas relaciones para que las otras personas pues se puedan sentir mejor y no caer en lo que son relaciones tóxicas. Y ahora viene el momento de toda la historia, así que prepárate porque viene la pregunta de los 30 segundos. Y preparados. y viene para ti, Flavia, venido calentita a la puerta de tu casa, que lo sepas, hermano. Así que, de aquí te quería preguntar qué es una relación tóxica para ti en 30 segundos. Preparado, listo, termina de tragar agua y dale. Bueno, una relación tóxica es justamente una conexión entre personas donde hay dosis frecuentes de situaciones venenosas que no solo afectan a la relación sino a una o a ambas partes. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espera, que saco a mi público. Ay, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo ahí. Tengo un espacio que son muchos, son muchos los que tengo aquí debajo de la mesa. Mira, nos estaban haciendo ¿cómo saber si una relación se torna tóxica? Bueno, ¿cuánto estamos de tiempo? En realidad, había hecho un montón de cosas. Esto, por ejemplo, saqué algunas cosas como indicadores, esto sí lo saqué de internet. Pero, primero, lo que es importante es definir lo que es tóxico, lo que está bueno para vos o no. O sea, esto es clave, o sea, saber cómo querés tener tu relación, qué tipo de persona que querés tener. Por ejemplo, entre dos personas muy libres que capaz están hasta en distintos países porque nada, uno trabaja o el otro así, eso para uno puede ser lo más normal, pero otras personas que necesitan mucho más el contacto puede ser lo más tóxico del mundo, ¿no? Entonces, lo principal es eso. Y después es estar atento a las señales. ¿Cómo estás atento a las señales? Primero con las palabras o con situaciones, acá puedo decir ahora unas rápido como para ir viendo las típicas, pero dándote cuenta en tu cuerpo, ¿no? Si a vos te dicen algo y te sentís mal o vos decís algo y te das cuenta estás haciendo sentir mal a la otra persona, estar atento a esas situaciones, ¿no? O a todo lo que sentimos. Después hay muchas frases típicas, acá me anoté algunas que fui sacando de internet, pero las más típicas que a mí me hicieron un montón. que le moleste a la otra persona o a vos que pase tiempo con sus amigos, amigas, familiares. Eso ya tiene que ser una señal que te diga como cuidado, alerta. ¿Cómo puede ser que no le gusta que pases tiempo con el otro, ¿no? Ya ahí hay temas a trabajar. Que no respete tu privacidad. Esto ya lo vimos. ¿Cómo no puede ser que no respete tu privacidad, que te revise el celular o que te revise tal cosa? Tiene que haber un respeto mutuo. Si te hace un favor que te exija compensación. Si bien es una relación donde el uno tiene que dar y el otro recibir y el otro dar y al otro recibir, o sea, como que tiene que ser mutua, no puede ser esperando una compensación. No puede ser que yo ahora vos sos mi pareja y te digo algo lindo. No me tenés que decir algo lindo inmediatamente porque yo necesito que me lo digas. O sea, no te tiene que forzar a eso. Bueno, lo que hablamos del chantaje emocional, estar atento a esos chantajes, ¿no? que se producen y saber ponerle palabras en el momento como para que no pase y decirle, mirá, no me gusta esto que me estás diciendo porque tal cosa y tal otra. No puede ser que yo salgo con mis amigos, o sea, confía en mí, no significa nada. O acá, por ejemplo, ah, esto me pasaba mucho por mi baja autoestima. Yo evitaba decir cosas, darme opinión o decir ciertas cosas porque pensaba que a mi pareja le iba a molestar. Entonces, claro, pasaba una situación y yo, y mi pareja como, pero te estoy diciendo esto, o sea, respondeme yo, cagadísimo de miedo, pero eso, ¿qué pasaba? O sea, no estaba ayudando, o sea, no estaba mejorando. O sea, justamente nos seguíamos separando cada vez más y más porque yo no me esforzaba lo mío. vos no sé si querés agregar alguna. Esas son las típicas que anote ahí. No, yo, todas las que tenía, yo te las comenté antes, entonces, o sea, ahí ya has metido, yo creo que estaban todas, 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 todas. Y, y bueno, y por aquí, y por aquí nos han pedido algo, así que, vayáselo, Javi. Ahora ya. Ahora ya. En su caso también le toca bailar el bote bote. El rey Juliet, el rey Juliet. Estábamos bailando de lo del Madagascar, o sea, es que lo, teníamos, teníamos que hacerlo y en tiempo, porque si no, luego se nos va el tiempo y el baile es algo que a nosotros nos mueve por dentro realmente y que nos eleva la frecuencia y oratoria muchísimo. Es verdad, nos hace cambiar como la atención y de repente estamos ahí dándolo todo, dándolo todo. Y sí, mira, nos dice por aquí, tenías que, tenías que saber conectar tu mente, corazón con el verbo para poder transmitir. Realmente, o sea, todo eso normalmente nos suele pasar para que después podamos ofrecer las experiencias, yo creo, ¿no? O sea, porque yo con mis experiencias creo que he ayudado ya a muchas mujeres maltratadas en la Asociación Solidaridad con Madres Solteras, que tú ya sabes que yo trabajo de la mano de, o sea, no trabajo para ellas, sino que colaboro con ellas desde lo que es Masajes Solidarios, que es Elegant Therapy y bueno, y yo creo que todas nuestras experiencias que vamos pasando al final a la gente pues les termina sirviendo, ¿no? Y les sirve como un apoyo y como un avance como para decir si esa persona ha salido yo también puedo salir y yo no voy a caer en una relación tóxica y yo puedo salir de ahí. O sea, es decir, para no, digamos, para no ponerse lo que son los condicionantes del no puedo, no voy, no para allá, no para acá, entonces, un poco, ¿no? Y luego por aquí nos llegan algunas preguntas, mira, lo mejor es escapar si hay relación tóxica, ¿nos lleva a la depresión? ¿Cierto? Alex 22x, para mí eso tiene que ser una decisión tuya igual, porque a ver, como digo, una relación tóxica no quiere decir que no haya amor y no quiere decir que las dos personas sean tóxicas, capaz la relación es tóxica, yo lo que haría si amás y querés estar con otra persona, ver, hablarlo con ella y tratar a ver si lo podés llevar para una relación que te sea sana. Ahora, probaste todo, ya está, y seguís en la relación tóxica, eso no está bueno y tenés que saber irte. Yo me anoté una frase muy polémica que es, si te quedás en una relación tóxica, no sos fuerte, sos mediocre, y esto lo quiero decir fuerte, ya sé que puede sonar horrible porque hay gente que está sufriendo las relaciones, pero ¿qué me pasaba a mí cuando estaba en la relación tóxica? yo decía como no, yo no voy a dejar que esta relación muera porque yo soy fuerte, entonces voy a hacer todo lo posible, pero hice, realmente hice todo lo posible y seguía enfrascado con querer eso y es como no, eso es nada más mediocridad, como cuando estás, cuando tenés una astilla en el culo, te astillaste el culo, a mí me gusta dar ejemplos en el culo, te astillaste en el culo pero estás tan cómodo que no te querés sacar la astilla, pero te duele, pero estás tan cómodo acostado que no te querés sacar la astilla o en el pie o en el que sea y eso es lo mismo en una relación, si estás todo el día con la astilla en el culo, andés acá a telas, si no sos una persona mediocre que está todo el día a la cama y sufriendo la misma situación. Es real, es real, o sea, 100% es real lo que estás diciendo, o sea, mira, aquí teníamos otra pregunta de nuestro compañero de Constelación Universal, desde aquí un saludo muy fuerte a Ricardo y muchas gracias por todas sus colaboraciones y nos pone ¿qué tal unirnos en Zoom con este tema y sumar la experiencia real de la energía sexual esotérica? Nosotros, ah no, nos decía que si nos podemos unir en Zoom, claro, sí, por supuesto, nos vamos a unir en Zoom, ya lo hemos dicho, Constelación Universal, nos vamos a unir Javi y yo de la mano para llevar este tema y tratarlo y sí, o sea, también podemos sumar la experiencia real de la energía sexual esotérica, claro, ¿por qué no? Sí, o sea, sí, muy grande. Yo creo que también es otro tema a tratar y nosotros queríamos tratarlo desde un punto de vista más objetivo y para poderlo llevar a cuantas más personas mejor, ¿no? Sí, a mí me gusta y aparte para tener el contacto también con la otra persona, ¿no? Sí, para poder también darle voz a esas personas que están todos los días siguiéndonos, dándonos likes, que nos continúan viendo los likes o que los escuchan por YouTube, invitaros a todos a mi nuevo canal de YouTube que se llama Elegant Therapy Espiritual que lo acabo de abrir hace muy poquito y ya tengo casi más de 20 horas de contenido, tanto ahí como en Spotify, así que ya podéis ir ahí para poder seguir encontrando mucho más contenido y mucho mejor porque cuando vais en el metro o cualquier cosa ahí podéis escuchar el live o lo que sea y ya lo podéis escuchar, así que desde aquí también invitaros a eso, ¿no? A que sí, a que vamos a ir abriendo cada vez más espacios para que la gente se pueda unir, para que la gente pueda participar y sobre todo para que sea una cuestión de reciprocidad, ¿no? Porque creo que también es justo y necesario que la gente se exprese y sea escuchado y escuchadas siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor una experiencia que nosotros contemos en este taller, ¿no? Abierto, de manos abiertas, pues también puede nutrirnos el que nos lo cuente en otras personas. Mira, Jai, nos quedan 21 segundos así que desde aquí darte muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado en este live tan súper divertido como siempre y tan increíble. Todas las gracias a todas las personas que se han unido y que lo van a ver a posteriori. Y hemos sido muy fuerte. Gracias a todos.